¿Qué podemos decir ubicando a Uruguay en la región? Bueno, que Uruguay no es una isla. Uruguay también, en sus formatos, en sus ritmos, ha tenido una evolución hacia la derecha. En primer lugar, ¿qué pasó en estas internas abiertas en Uruguay? ¿Cómo se mapeó ahí los partidos políticos con respecto a las próximas elecciones en Uruguay? ¿Cambió algo de la perspectiva que había antes de estas elecciones? Bien, como tú sabes, en Uruguay hay voto obligatorio en todas las elecciones, menos en las elecciones internas. Entonces, los resultados de las internas, no hay que proyectarlos hacia octubre y noviembre, en donde el voto es obligatorio, pero aún con ese recaudo, uno diría que había ciertos procesos de más larga duración que en las elecciones internas, por diversas circunstancias, tuvieron un test muy importante. Y allí hubo ganadores y perdedores. El principal ganador, que también era el que tenía el mayor desafío, a mi juicio fue la calle Pou. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un enorme desafío adentro del Partido Nacional, que era Juan Sartori, un bolsonarista que había apostado millonario, vinculado con la mafia rusa, que había apostado a la compra así ostentosa de votos, que había contratado a JJ Rendón, el mago de la propaganda sucia. Todos procesos que están en el mundo y en la región, pero que en el Uruguay, por lo menos con esa magnitud no se había visto. El segundo ganador fue el candidato que ganó dentro del Partido Colorado, porque el Partido Colorado, primero, tuvo una votación razonable, menor, el Partido Nacional tuvo una muy buena votación, pero por lo general vota bien en las internas, porque tiene pleitos internos. Pero en el Partido Colorado, Ernesto Talvi, un académico devenido en político, con un discurso más social, le gana, y le gana por goleada, al expresidente, dos veces expresidente, Julio Sanguinetti, reconfigurando un Partido Colorado más de centro, un Partido Colorado más progresista, lo cual, bueno, fue, digamos, algo que se veía venir un ascenso, pero una goleada como la que estuvo. Luego, el Frente, la verdad que votó mal, el Frente en las internas generalmente vota por debajo, pero aquí votó 50.000 votos, menos en términos absolutos que en el 2014. Y tenía cuatro candidatos. Y la performance de esos cuatro candidatos, salvo la del candidato del Partido Comunista, que fue Óscar Andrade, que tuvo una gran campaña, casi sale segundo. Fue una campaña muy deslucida, en donde privilegiaron casi un pacto para no pelearse, para no competir. Y eso, la verdad que, a mi juicio, fue un grave error para la izquierda. Lo cierto es que el Frente Amplio tuvo una mala votación y, en términos de su configuración, su único ganador interno fue Andrade. Después, hay otra sorpresa, que es que el ex comandante en jefe del ejército, otra figura bolsonarista, un hombre de ultraderecha, pero que además, hasta febrero, era el comandante en jefe del ejército, un grave error de la política militar de la izquierda, desde febrero del 2015, tener a un hombre consustanciado con las perspectivas de ultraderecha, pero además, un hombre que hizo política desde su rol institucional y que fue, de alguna manera, un nostálgico de la dictadura, que fue retenido en el cargo de manera poco creíble. Obtuvo una gran votación, sin competencia interna, casi sin dinero, obtuvo una gran votación, 50.000 votos en voto no obligatorio, lo cual le da un piso muy grande como para votar muy bien de cara a las legislativas de octubre. En ese sentido, también en el frente con la elección de la candidatura a la vicepresidencia, hubo cierta desproligidad también en el planteo. Bueno, justamente. Daniel Martínez, que no había tenido una gran actuación, yo creo que elige bien, elige una muy buena candidata a la vicepresidencia, una mujer vinculada con la izquierda social, una mujer con una gran trayectoria, una mujer con marcas en la lucha contra la dictadura, pero lo hace de la peor manera. Una semana terrible. Yo creo que si lo hubiera querido hacer peor, no lo hubiera hecho. Y eso, bueno, consolida una situación en donde, ¿qué podemos decir ubicando Uruguay en la región? Bueno, que Uruguay no es una isla. Uruguay también, en sus formatos, en sus ritmos, ha tenido una evolución hacia la derecha. Y, por otra parte, esa evolución hacia la derecha se vincula con una sociedad descontenta. El tercer gobierno frente a Amplista es un gobierno que no ha respondido a las expectativas, tal vez desmesuradas, porque, bueno, si uno ve a Uruguay en la región, bueno, Uruguay siguió creciendo, no entró en recesión, tiene indicadores sociales positivos, pero en el último momento los tiempos económicos no han calzado con los tiempos políticos y allí, bueno, Uruguay está estancado. Pero, ojo, hace 16 años que Uruguay crece de manera, de forma ininterrumpida y ha podido responder a una situación de desaceleración económica. Lo que ocurre es que todo eso que tiene que ver con los 15 años en este contexto con los temas de la seguridad y de la economía estancada, la falta de inversión, una desocupación que crece, bueno, todo eso genera un contexto desfavorable para el partido de gobierno. En ese sentido, ¿qué es lo que está pasando con respecto a las izquierdas, progresismo, son términos vagos, pero bueno, para nombrar de alguna manera a los que fueron partidos gobernantes en varios lugares de la región? ¿Se generó cierto desgaste con respecto a la función de gobierno? ¿Hubo dificultad de proyección de cómo la derecha estaba tomando algunas temáticas? ¿La derecha ganó los debates mediáticos con respecto a los temas que instaló en parte de la sociedad? ¿Qué sucedió para que exista este cambio regional que daría la sensación que en Uruguay, sin la efectividad de Argentina, de Brasil, pero podría empezar a calar de alguna manera esta lógica de una derecha que crece? Bien, este es un buen tema para hablar de la región y Uruguay dentro de la región, Uruguay siempre se ha visto fuera de la región, la Suiza de América, pero no es una isla. Yo creo que la experiencia de los gobiernos progresistas, sobre todo en la década dorada del 2004-2014, con la coyuntura del boom de las commodities, bueno, tuvo sus haberes importantes en términos de distribución, pero le faltaron algunas tareas claves por izquierda. ¿Cuáles tareas? Por ejemplo, cambiar la matriz productiva. América Latina siguió dependiendo de commodities. Con agregación de valor, la carne de la trazabilidad no es lo mismo que la carne antes de la trazabilidad, pero commodities. No hizo una transformación de la matriz productiva. Y eso la vincula con muchas restricciones al ciclo económico internacional. Y es lo que pasó en estos últimos cinco años. En el contexto latinoamericano, el tema de la corrupción, que no es de izquierda ni de derecha, pero que daña particularmente a la izquierda, en Uruguay el tema de la corrupción fue un tema menor. Y por suerte, por suerte para la democracia, pero también para la izquierda, fue un tema respondido con rapidez y con fortaleza. Cuando yo cuento en América Latina que el vicepresidente de la República, nada menos que Raúl Sendik y hijo, debió renunciar por un uso personal de la tarjeta de una empresa pública, que es algo absolutamente inadecuado y es malversación de fondos públicos, pero que había sido por 60 mil dólares, bueno, en México, en Argentina, en Brasil, se ríen. Y sin embargo, esa es la medida del Uruguay, gobierna quien gobierne. Entonces, el tema de la corrupción no es un tema de la campaña, a pesar de que, bueno, se quiere atacar, pero la asociación de la izquierda con la corrupción, el tema es que el tema de la inseguridad sí es un tema de la campaña y aquí el eje de la mano dura, a pesar de que la oposición no tiene una posición única y hay un plebiscito vivir sin miedo, un plebiscito incluso para incorporar 2.000 efectivos del ejército en una Guardia Nacional, bueno, todas cosas muy conocidas, que obtuvo una junta de firmas, va a haber un plebiscito de reforma constitucional sobre 3 o 4 puntos, pero el tema de la seguridad es un tema que está calando hondo y que, aún con, digamos, indicadores que en la media latinoamericana no son tan graves, aunque son muy graves en la perspectiva histórica uruguaya, la inseguridad es una clave en la que el gobierno puede mostrar cosas pero obviamente el descontento prima. Yo creo que el gran problema para el partido de gobierno es la economía y ahí los desempeños de la izquierda uruguaya son desempeños que en el contexto de las experiencias progresistas son muy buenos. Decir que hubo crecimiento económico ininterrumpido desde el 2015 hasta hoy y que, aún bajo tasas muy bajas, el Uruguay siguió creciendo en el periodo de desaceleración económica y que el salario real de los trabajadores subió un 55% o que la pobreza bajó de un 40% a un 7, 8 puntos y todo eso dentro de una situación macroeconómica que ahora empieza a flaquear pero que hasta ahora estaba dentro de los rangos. Si yo muestro los indicadores uruguayos en los desempeños de los gobiernos progresistas de América Latina, todos dicen bueno, acá hay una izquierda y sin embargo en Uruguay sobre todo con esta caída de popularidad del segundo gobierno de Tabaré Vázquez y en un contexto en donde hay un corrimiento hacia la derecha no alcanza y la gente no vota por lo que pasa en la región. En ese sentido como, a ver, para tratar de entender cuáles son los daños o las modificaciones culturales que generan estos nuevos gobiernos como el de Bolsonaro o el de Macri o el de Trump ¿qué es lo que pasó? ¿A la gente la convencieron de estas nuevas temáticas y generaron cambios culturales en el pensamiento? ¿Había sectores de derecha que no se animaban a decir determinadas cosas y emergen cuando hay líderes que permiten hablar de esas temáticas y que plantean cuestiones racistas discriminatorias? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tiene que ver con un cambio cultural o hay todos sectores que no se animaban a hablar cuando había gobiernos más progresistas y ahora se atreven a decir determinadas cosas? Es una gran pregunta porque yo creo que ahí en Uruguay por ejemplo no hay condiciones o sea no ha habido una derecha que ha ganado la cultura que ha construido una hegemonía cultural que ha planteado nuevos proyectos no la hay es más en las elecciones internas ¿quiénes ganaron? y ganaron los que se orientaron dentro de los partidos tradicionales hacia el centro y quedaron marginados quienes estaban en la perspectiva de la derecha más dura salvo y esto sí es muy preocupante la emergencia de este partido militar bolsonarista con una figura que hasta febrero marzo era el comandante jefe del ejército que sigue manteniendo vínculos directos con la institución ejército y que en ese sentido bueno no olvidemos que en marzo el presidente Vázquez debió cesar a siete generales vinculados nada menos que con tribunales de honor que pusieron al desnudo bueno un ejército que sigue sin reconocer el terrorismo de Estado sigue sin hacerse cargo de lo que implica el terrorismo de Estado y ojo 34 años después del fin de la dictadura y un comandante jefe elegido por un gobierno de izquierda eso es muy preocupante es muy preocupante pero en Uruguay esa pugna no ha tenido y por qué bueno porque cosas que se han dado en otros lugares de América Latina en Uruguay si se dan se dan de manera mucho más gradual por ejemplo el factor religioso por supuesto que hay neopentecostales y por supuesto de que hay una orientación del voto neopentecostalista hacia la nueva agenda de derechos pero la matriz laica uruguaya incluso prevalece adentro de los partidos tradicionales y prevalece en la izquierda tampoco uno puede decir el factor corrupción bueno la izquierda a la izquierda no se le ha probado el factor inseguridad bien ese sí es un factor en donde la gente en Uruguay es una sociedad envejecida y cuando tú ves la percepción de inseguridad es una percepción muy grande en el contexto latinoamericano es una sociedad con miedo y todos sabemos lo que ocurre cuando una sociedad tiene un espacio ampliado de miedos y ahí hay una orientación también el Frente Amplio en la segunda presidencia no pudo impulsar algunos proyectos por izquierda que tenía en términos de transformación económica y social pero sí pudo impulsar una nueva agenda de derechos algunas de ellos muy avanzados la ley trans la despenalización del aborto leyes contra la violencia doméstica leyes de igualdad de género y eso ha generado bueno como toda transformación reacciones importantes y algunas reacciones son paradójicas por ejemplo el Uruguay que no es un país que en la superficie no puede haber como violento sin embargo tiene uno de los índices de violencia doméstica más grandes de América Latina cuando yo digo esto no se lo reconoce el Uruguay pero es el Uruguay es el Uruguay y curiosamente bueno ese tema sobre el que los gobiernos progresistas el gobierno progresista ha tratado de avanzar ha generado bueno esa especie de reacción ante lo progresista ante la cultura progresista Pablo Stefanoni ha dicho a mi juicio con mucha certeza que la reacción antiprogresista es contra lo que el progresismo ha hecho mal pero también contra lo que el progresismo ha hecho bien y creo que eso es muy muy adecuado entonces hay este digamos algunos espacios de contestación el tema es como eso se va a traducir en el equilibrio electoral hoy las oposiciones porque no hay una sola hay muchas estarían ganando lo que ocurre es que las oposiciones van desde Unidad Popular que es un grupo a la izquierda del Frente Amplio hasta el eje bolsonarista de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos partido militar ultraderecha Edgardo Novik un empresario devenido en política bolsonarista también pero en los partidos tradicionales no porque en los partidos tradicionales se han ganado sus candidatos que se han orientado al centro incluso la calle POU que viene del herrerismo que es el espacio más el ala derecha en realidad se ha orientado al centro y Ernesto Talvi le ha ganado al doctor Sanguinetti este entonces que es lo que vemos que podría darse una circunstancia muy especial que el próximo gobierno tenga dificultades reales de gobernabilidad gane la oposición y gana el Frente Amplio porque y bueno porque una cosa es ganar pero después hay que gobernar al frente le va a costar mucho generar una coalición sin tener mayoría legislativa que no la va a tener ni en el mejor escenario pero a blancos y colorados les va a costar mucho armar un gobierno que no incorpore y este es un tema de debate interno entre Talvi y la calle POU digamos a ese eje bolsonarista de ultraderecha y meter a ese bolsonarismo adentro del gobierno bueno es algo por ejemplo que Talvi que es el candidato del partido colorado no acepta entonces uno puede decir hay una izquierda desgastada no hay una hegemonía de derecha por lo menos hasta ahora hay un enfoque más centrista pero hay problemas reales de construcción de gobierno entonces puede darse un gran desafío en términos de formatos de gobernabilidad gane quien gane no hay un enfoque de la ciudad no hay un enfoque de la ciudad no hay un enfoque de la ciudad Gracias.